Radamés Hernández, director del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos, señaló que hubo un incremento de 14% en la actividad maliciosa durante el periodo de contingencia de los meses de marzo y abril de este año. Los ciberdelitos se han dado principalmente en los programas sociales de la Secretaría del Bienestar al pedirles dinero, donativos y ayudas, amenazas que tienen que ver con robo de información, suplantación de identidad, infección por código malicioso, acceso lógico no autorizado y fraudes cibernéticos, por lo que estimaron necesaria una estrategia nacional de ciberseguridad.